Desde el Papa Francisco portando una chamarra valenciaga, hasta Donald Trump siendo detenido, la circulación de algunas imágenes en Internet han creado confusión en los últimos días y desatado debates sobre noticias falsas. Las imágenes fueron creadas por herramientas de la inteligencia artificial, lo que causó una ola masiva de desinformación en redes sociales. El caso del Papa Francisco desató críticas hacia el Vaticano por el uso de prendas de lujo, además de exponer al máximo representante de la religión católica en memes. El Papa pidió usar con ética este tipo de herramientas. En el caso de la falsa detención de Donald Trump, quien ha asegurado estaría por ocurrir, generó otra ola de desinformación al mostrarlo siendo perseguido y portando un arma de alto calibre. Sin embargo, todo fue falso. En Latinoamérica, la alcaldía de Medellín le preguntó a la inteligencia artificial cómo sería una invasión extraterrestre. Estas imágenes fueron el resultado y los usuarios en Twitter cuestionaron el por qué el gobierno invierte dinero del erario en la inteligencia artificial. ¿Caiste en el juego?